La hija de capitán de la policía ¿Sabes? Una buena persona hace la diferencia Sí, ahora lo sé Sí, ahora lo sé Sí, ahora lo sé Sí, ahora lo sé Vamos a compartir, comenta, dale like a este video Si no te gustó, pues bueno, dale la viada, mándame la chingada, no pasa nada Y bueno, vamos a hablar un poquito de la película de Freddie Mercury Bueno amigos, y pues también se ha dado tanto esto de la fiera de Freddie Mercury Que hasta ahora, pues les hacen over ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y dime, Freddie, ¿te gustó el cover que te hicieron? Bueno, David, no me mires así, Freddie, no me mires así Ya sé que no te gustó, ya sé que no te gustó, pero bueno La mirada que me mires así, la mirada que me mires así, casi me mata Bueno señores, y hablando de películas de grandes estrellas del rock y del metal Pues también les tengo una sorpresa Adivinente, también viene, también viene el señor Lenny Kilmister Obviamente viene la biografía de este gran señor Que fue vocalista de la banda de Mothrahead, señores Pues sí, viene la pantalla también grande Y todos, les aseguro que todos los metaleros, inclusive yo y todos los demás Vamos a verla, esta es la película Esto es lo que suena muy padre Y así que, señores, vamos a ver estos saludos Ánimo, tropa metalera Este Jimmy Power Desde Aranda, un saludo Ay, maldito chueco Tío, programa de pingón En la cama de la tercera Un saludo, ánimo, cabrón Que onda, Fer Que onda, como estamos, cabrón Que onda, te mando un gran saludo De parte de mí, Miguel Ochoa Del canal, ay cabrón Desde Puebla, México A huevo, hay que darle duro al metal Buenos videos que subes, por cierto Quiero que sigas Y nunca te rindas Y por favor, vamos por más suscriptores Y vas a ver que vas a llegar al éxito Saludos, Fer Hashtag, el maldito chueco Nos vemos, cabrón Parceros de la hermandad del rock y el metal Un saludo muy especial Un saludo muy especial de parte de Tato Desde Colombia para Guadalajara, México A ir saludando a mis socios, el carcero A Fernando, el maldito chueco Excelente canal de YouTube Lo recomiendo mucho Y no, pues siempre con la mejor energía en todo momento Hey, qué onda banda Aquí estamos desde la heroica ciudad de Tlaxiaco Estamos siguiendo al canal de Al ser El maldito chueco Y los invitamos para que pasen a checar todos sus clips Ya que están muy buenos Y sin más que decir Un saludo a toda la banda Y que viva el metal Síguenos Saludos ¿Cómo va? Soy Julián Rodríguez Creo que ya me conoces Te mando saludos desde Argentina Y sigue así El día de mañana vas a ser como Emma Havoc Y te mando saludos Y dale duro el metal Soy Itzel Saludándolos desde aquí Desde Tlajomulco Es un día Recomendando el canal del maldito chueco Que está súper chido Y Saludos Fer Chuequito Este Te lo dejo a lo mejor en tu canal Bye Hola amigos de Youtube Les saluda de Dimón Loquendero Desde La Paz, Bolivia Les invito a suscribirse al canal Fer Hashtag el maldito chueco Ya que su contenido es muy bueno Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Y yo vivo del otro lado de la frontera En California Para ser exacta Y yo te invito a que escuches el show Despercho el chueco Una hora después Despercho mal hecho De Dos horas después El maldito chueco Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Saludos al maldito chueco De parte de su amigo Octavio Compositor Saludos Fer, ándale Fer Manda saludos Saludos al maldito chueco Ella es Gloria Saluda Gloria Y diganme Manda Que tal Que van a hacer este fin de semana Ir al cine Comer O rockear O también harán Un tutorial De como chingados dormir animales Vean Manda saludos al maldito chueco Manda saludos al maldito chueco Manda saludos al maldito chueco Suscríbete al canal de Fer El maldito chueco Comparte Comenta Y dale like Para que todos tus amigos Y tus familiares Vean este canal Que es para ustedes Para divertirlos Bueno Ya me retiro Les deseo Un excelente Fin de semana A todos ustedes Espero que se hayan divertido mucho Y por lo tanto Aquí les dejo Mis redes sociales Facebook Fernando Chávez Twitter El maldito chueco Y en Instagram Estoy como Chueco Roquebrio Bueno Ya A la chingada Ya me voy Nos vemos la próxima semana Con más mamadas Y más diversión Cabrones Cuídense mucho Y recuerden Que el heavy metal Nunca muere Bueno amigos Les recomiendo Estos canales de YouTube Que deberían de ver Que son muy buenos Como Emperol Metal Que la verdad Tiene muy buenos videos También Está El canal de Ay cabrón La verdad Tiene mucha gracia Y también Les recomiendo También al Aria 6666 Que la verdad Tiene muy buenos temas También A Phobos Le mando un saludo A Phobos También Que tiene muy buenos Videos También a Demon La verdad Un saludo para él Y también Les recomiendo A Julián Allá Hasta Argentina Síganlo La verdad Es muy bueno